Seguimos con Linney Arias, la sinaloense. Aunque estudié la carrera de Derecho en mi país, vine específicamente a concursar a Tengo Talento, Mucho Talento. Cuando empecé la canción, entré en otro tono. Y acto seguido, se vino el Fuera de Pepe. Esa noche le dije, para la siguiente ronda lo voy a hacer mucho mejor. Ya no creo en promesas de mañana. Pero a pesar de los buenos comentarios de los jueces. Linney, en este momento te tengo que despedir con un fuerte aplauso. Quedé eliminada. Yo ya estaba resignada y quería regresarme a México. Al día siguiente, de la nada recibo una llamada de Tengo Talento, Mucho Talento. Linney, Ana Bárbara te quiere salvar para que estés en la próxima ronda. ¿Cómo la ves? ¡Qué emoción! Me siento halagada y a la vez muy comprometida porque esta oportunidad que me dieron es única y no la quiero desaprovechar. Mis papás están en México y los extraño muchísimo. Ellos se sienten muy orgullosos de mí. Échale ganas. Sabemos que eres una carrera, mija. Échale chingazo a su grupo adelante. Y esta noche tiene que ser perfecta si quiero formar parte del grupo de Sony Music. Mira nada más. ¿Quién la viera a Linney? Que para poder tomar la llamada ese día que Luis Hugo te habló. ¿Y tú te tuviste que ir al baño? Porque en esos trabajos no te dejan traer tu celular. Y de verdad siento mucho orgullo que te hayas puesto tan bella. Pase lo que pase esta noche. Estoy muy orgullosa de ti. Y es un honor que hayas regresado. Sí, se ve precioso. Ay, pero yo lo dije primero, Luisito. ¿Alguien me llamó? ¿En qué trabaja Linney? Anda perdido, compad Luis. Estaba trabajando en un empaque, pero se me hacía muy pesado. Entonces decidí cambiarme de trabajo. Sí, no hagas esos trabajos duros. No necesitas, la verdad, Linney. No. Yo quiero que sepas que yo siempre lo proponente, Linney. Gracias. ¿Qué vas a cantar hoy? Como yo, nadie te ha amado. Luisito, eso nos toca a nosotros. Sí, sí, tú, 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 tú. Gracias, ¿eh? ¿Cómo está tu estadía aquí en Estados Unidos? No importa. ¿La estás pasando bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Extrañas a la familia? Mucho. ¿Sigues aquí tú, Teletobre Azul, hombre? Estoy conduciendo, muchacho. ¿Te hagas un lucha, Luisón? ¿Ya de aquí ya nadie anda en el mercado? Luis, adelante. ¿Cómo? ¿Cómo te veo que muchacha que se sube? ¿Muchacha que le habla bonito? ¿Y? ¿Le salió los hígado a este? Ok, you know what? Yo siempre creí en ti, Linney. Ok, la chica. Sigue creyendo. Gracias. Always. Linney, tienes mucho que mejorar de la primera vez a este momento. Yo no he visto una participación tuya excelente. Digamos para que yo diga, esta morra tiene que estar en el grupo. No. Asegúrate que sea esta vez. Ok. El escenario es tuyo, es suerte. Bye, Linney. Bye, le están. Bye, le están. Bye, le están. Bye, le están. Yo no vi las flores, marichita. Y ese frío en tus ojos, ay, mira. No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lle, lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. No, 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 no. No paga. ¿Qué le pareció? Lo dejo que hable usted. Me pareció la mejor actuación de Linney hasta ahorita. ¿Qué es eso? Por eso quiero preguntarle a mi querido compadre Pepe Garza, que la vida me dio de compadre y aunque él me niegue. Excelente, compadre Pepe. La verdad, la verdad, para mí antes eras pues una cara bonita, sin talento. Y la verdad, hoy pues como que tengo la esperanza de que efectivamente si eres una cantante. Gracias. Gracias, Pepe. Para, ¿sabes cómo vio aquí a su paisana? No, pues, haz de cuenta que el maestro le dijo, si no sacas 10 reprubes el año ahí en mi compadre Pepe y eso ya le metió presión desde el inicio. Con el estar más nervioso. Es meter presión desde el inicio y ella lo, haz de cuenta que le entró por un oído y le salió por el otro. No, porque una muy bonita canción, una interpretación muy bonita. Yo soy muy sentimental, vaya. Y andaba queriendo llorar al momento de estarla viendo, entonces te felicito y tienes toda la estampa de una gran artista. Gracias. De verdad, qué bonito. De acuerdo completamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!